¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que aquí nunca hemos caído Yo no De ahí las has cogido tú, hay gente Plagas tú ¡Nuestro mosquito está activo! ¡Juego aquí! Por detrás mano, por detrás ¡Suscríbete al canal! ¡4-2 tú! ¡Va perdiendo! ¡Va perdido el Barça! ¡Va perdiendo el Barça! ¡Va perdiendo el Barça! ¡Va perdiendo el Barça! Joder He tirado algo He tirado a alguien pero no sé dónde estaba, tío Aquí en torre de museo hay uno La puta espalda, tío Hay gente ahí contigo, tío No Sí, pero a mí ya me están disparando de todos lados Yo no lo entiendo Hay gente ahí, peña Tengo mis armas ¿Qué armas que me estoy presentando? Avanzo Chau, chau, chau Venga, papá, yo no te llevo a ambos, tío, pa' ti Muy bien avisado, tío Muy bien avisado, tío Pfff, qué salvada, chaval Un compañero se redespliega Bien hecho Ya has descubierto El enemigo tiene tu ubicación Enemigos localizados ¿Te pillo tu arma o qué? Sí, porfa Sí, porfa Si puede, la verdad que... Estaría de locos Ahí está Y ahora me sigues Y ahora me sigues Tú sigues Tú sigues Y ahora me sigues Como Escuma Se van a estallar una mina, tío. Veo aquí, veo aquí. No hay nadie perdido. Me han tirado un pepazo, tío. No entiendo quién me ha tirado un pepazo, tío. No hay buen sitio esto para estar. ¿Que no? No, yo creo que no. Vamos a ver, si ya no me quiero llegar aquí. Mira, yo tiro desde atrás. Otra vez me han echufado un pepazo. Que de puta madre que me ahogo. Tío, me han tirado un pepazo desde aquí atrás. ¿Tienes plagas? Cuatro. Solo quedáis veinticinco. Buen trabajo. Vale, bro. Mira, mira por ahí. Liquidación activa. Precios de las estaciones de ministros reducidos. Podemos entrar en la zona, eh, tú. Sí, yo, pero... No mola nada. El reconocimiento va a finalizar. Aprovechad. Vamos a iglesia o a algunas casas Vamos a iglesia Vamos a iglesia Voy, voy, voy Ahora no puedo abrir Es lo que me queda, solo Sí Es lo que me queda, mamá, te estoy diciendo Vale No, vale Subo, subo aquí arriba Ten cuidado si subes, ten cuidado si subes Objetivo completado Blancos eliminados Mira, están aquí encima Unos Cúrame, cúrame Tengo delante para que me disparen a mí Tenemos todo para ganarlo Se han tirado para el otro lado ellos Estos dos tíos de aquí me preocupan un poco Iba, eh Pues del otro lado Sí Lo han tirado un pepazo, desde atrás otra vez, los pesados ¿Qué quieres vero? Tengo yo aquí medio bote Cago en la puta, qué pesado Qué pesado Tengo tirado los putos trepos, tío ¿Te han disparado? Sí Todo el pelotón está en la zona segura Ten cuidado Joder de puta de aquí Tienen aquí algo Ah, bueno Me están volviendo locos las cajas, chaval ¿Qué has hecho? Cerrar las puertas ¿Cuánto cuesta activar la torre esta, tío? Dos Dos mil, vamos Solo aparecen estos Es que tócate la polla No, aparece mucha gente, tú Mira, 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 mira Deberíamos ir a esta casa o a estas casas, tío ¿A cuál, a cuál? Vamos a estar ahí Tú, por ahí no vayas Vete más por aquí, tú Solo quiero disparar a uno hasta aquí Uy, que me están apuntando ¿Qué me han visto? Vente por aquí atrás No, no, por ahí atrás no vayas Por ahí atrás no vayas Nos están dando duro No, 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 no No te me mueras Aquí adelante hay gente Un montón de aquí, Iván Sube, subnormal ¿Dónde estás, Iván? Iván, ¿estás abajo de la casa? Sí Sí Es que arriba no hay nadie Ya, pero tenemos que irnos, tío Ya, pero desde aquí arriba podemos rotar Que están por derecha Y les vemos mejor Tenemos que ir más caros de gas, tío No tenemos Yo sí, yo sí, yo sí tengo Va a salir una ahí Tiene huevos Qué buena, Iván Ataque de precisión, hermano Ataque de precisión Queda uno, queda uno, queda uno, eh Pero voy a cargar a Franco Vamos, vamos Vamos Una baja Sí Vamos, chaval Qué partidón, tío Impresionante, tío Estamos uniendo con las escaleras, tío Pero si le he matado hasta sin apuntar, eh O sea, imagínate Le voy a poner a mí la flor, Marta Eso Hola, ¿qué me ha venido, chaval? Por fin una, tío Y embóndele, eh Ya ves, eh Médico Nada, muy buena, tío Echamos la última, tío Entonces, espérate que... Primero, y a ver cuántas bajas Seis y uno Dame un segundo Que voy a decir una cosa A mi madre Venga